Bueno gente, vamos a hacer una cosita hoy y en el día de hoy vamos a abrir cajas de K-Drop Bueno gente, para el día de hoy tenemos 786 dólares, si, estoy pobre ¿Y qué vamos a hacer con 700? Vamos a abrir algunas cajas que probablemente nunca vieron o nunca abrieron Pero antes gente, no se olviden que estoy haciendo un sorteo de 500 dólares dentro de la página Con estos premios que son cuchillos del 1.6 que valen 278 dólares Unos guantes Scarlet Shamash de 183 dólares y hasta USP Kill Confirm de 36 dólares Actualmente están varias personas participando en el sorteo, creo que son unas 113 personas participando en el sorteo Y bueno, una vez que estén 200 personas ya participando, se sortea acá dentro de la página y las skins se les entrega a los ganadores ¿Cómo se participa? Bueno, lo único que tienes que hacer para participar es entrar a la página, cargate 3 dólares En la página para que puedas abrir cajas, acá te cargas 3 dólares y que aparezca 3 dólares acá Pero con la única condición que tiene que ser con mi código promocional Shigo como que está viendo acá O sea, cuesta 3 dólares, o sea, tenés que cargar 3 dólares en esa caña de fondo Y bueno, cargas 3 dólares para gastar esos ahí dentro de la página con todos estos métodos de pago que posee la página Tarjeta Visa, pago fácil, mercado pago, también se puede depositar con el método mediante skins Tenés acá, le podés ir a aplicar, o sea, antes, ya una vez que hagas eso, te va a aparecer una opción en esta sección Donde dice que te podés unir al sorteo Para el día de hoy vamos a abrir unas cajas que estuve viendo el otro día que están dando bastante profit Para el día de hoy vamos a abrir estas cajas de AWP que cuestan 3,47 dólares Pero lo vamos a hacer en batallas que están en esta sección, batallas Igualmente yo lo que siempre hago, bueno, creo una caja o una batalla, mejor dicho Es ponerlo en 2 vs 2, vamos a crear una batalla de aproximadamente 100 dólares Y en esta, dentro de esta batalla vamos a ponerlo en equipo 2 vs 2 Vamos a darle crear batalla Y bueno, acá vamos a poner a los bots para jugar contra ellos Vamos a poner al bot pibes ese de mi lado como siempre A ver si me da suerte Y voy a poner al bot Cody y al bot Foxy del otro lado Y así vamos a empezar con la batalla A ver, batalla de K-Drop Empezamos, son, no sé, son 29 cajas de AWP que hay que abrir Y bien, ahí vamos ganando nosotros La primera vuelta Vamos a esperar, vamos a esperar, a ver Espero que puede llegar a tocar A mí lo que me gustaría que toque algún día en este tipo de cajas ¡Ojo el pibes ese! Bien, le dio una AWP de 50 dólares Es esta AWP Wildfire, boludo, 50 dólares cuesta Vamos bien, arrancamos de 10, boludo La caja cuesta 100 dólares O sea, el pase de la caja ya nos dio la mitad de la plata Eso ya es como que estamos asegurando bastante profit Bueno, acá hay que esperar hasta que toque una Dragon Lore Uno de mis sueños que me toque una Dragon Lore en esta caja Yo la voy a seguir abriendo hasta que toque una Son 29 cajas Igual, yo siempre cuando abrí este tipo de cajas Por ejemplo, la AWP siempre, pero siempre nos da mucho profit cuando hacemos batallas A ver, a ver, a ver, a ver Bien, ahí al bot Cody le dio una AWP de 13 dólares A ver Bueno, a mí me dio ahí una AWP de una Fever Twin de 8 dólares Bien, vamos sumando profit ¡No! Mirá, le dio una hiper bestia de 20 al bot fuck Bien, como me cargué al pibes ese, boludo Le está tocando, ya, esa AWP es bastante cara Bien, bueno, igual van sumando los bots El equipo contrario van 60 dólares Y nosotros vamos, se ponga ahí unos 122 Ya vamos a la, recién a la mitad de las cajas O sea, pedilo A ver, a ver, a ver, a ver Hay que esperar solamente acá Bueno, por el momento no están tocando nada Última 5 A ver No, esta no cuenta Ahora sí Últimas 5 cajas Y vamos a saber quién es el ganador ¡No! ¡El Pibes ese! ¡Vamos! ¡Me dio una de 500 dólares! Amigo, no puede ser el Pibes ese como cargó Mirá, mirá esta, boludo La like strike me dio, boludo No puede ser No puede ser Vamos, el Pibes ese Hoy jugué contra él Como era de inspirarse Ganamos yo y el Pibes ese Unos 900 dólares Y nos costó 100 dólares la caja O sea, pedilo A ver, le voy a robar la caja este Mirá, este le voy a robar todo La primera o la Razor Que es la más cara de todas Y las demás, bueno, son un poco caca ¡Oh! Acá 47 17 dólares ¡Bien! Siguiente caja, siguiente caja ¡Oh! Revolver Fade Listo Opa, la WP Creo que cuesta Bien Vamos ahí Vamos, 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 vamos Los Pibes Igual esta, bueno, ya Las cajas restantes que quedan Son bastante baratas Valen como un dólar, boludo O sea, están agregadas Porque sí ¿Entendés? Lo que toque acá No va a cambiar el resultado De la batalla Vamos ganando por 20 dólares ¡Ojo! ¡Uh! 18 dólares La M4 Y ahí le dio unas famas Le dio una fama de 12 Ojo, la Galili ¿Esta cuánto cuesta? 3 dólares Cuidadito Cuidadito ¡Ay, ay! ¡No! ¡La Vulcan no! ¡No! ¡Amigo, no! ¡No, no, no, no! ¡Le dio una Vulcan! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo le va a dar una Vulcan? ¡Le dio una Vulcan, bro! ¿Cómo le puede dar una Vulcan? ¡Amigo, tiene un ojete este pibe! ¡No puede tener tanto ojete, boludo! Bueno, gente, boludo Menos mal no perdí tanta plata, boludo No perdí nada Perdí 40 dólares Vamos a crear una caja bastante cara La de 2024 Seguramente ya va, bueno Va a pasar a mejor vida 300 dólares en la caja Vamos a hacerla en 2B2 Privado Voy a poner al pibes ese de mi equipo Con el pibes ese la gano A ver, a ver Vamos a agregar los bots Al bot Cody Y al bot Foxy Era así, al Foxy Vamos, 300 dólares en batallas ¡Opa! Ay, me fui cogido Van ganando ellos Van ganando ellos Van ganando ellos Me quiero cortar la pija Me quiero cortar la pija La cancha de la lora La puta madre Me voy a cortar la pija, boludo La puta madre Me está ganando por garchada en alto ¡Opa! El AK ahí El AK carrea bastante Te guarda, guarda Que ahí carrea una AK de 40 ¡Opa! Ay, casi Pero vamos por 30 Dale, la última 5 Última 5 ¡Ay, amigo! No te la puedo creer ¡Oh! ¡Oh! Una montada épica Última Se gana ¡Vamos, pibes ese! ¡Oh! ¡Cogido, Juca! ¡Cogido! ¡Acaza platita! 655 dólares 300 dólares Lo costó la caja Y obtuvimos el doble El pibes ese Va a ser mi equipo Y lo que voy a hacer ahora Va a ser jugar La caja de AK-47 Que es más o menos similar Pero, bueno Es un poco peor Que la de AWP ¿Por qué? Porque da menos profit Pero es similar Vamos a abrir 100 dólares Vamos a poner a de vuelta Lo venimos O sea, lo vengo teniendo De hecho al bot Foxy Y al bot Eva A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No está tocando nada, boludo Hay que esperar Son 26 cajas Vamos a ver Hay que confiar Confiemos Confiemos en la caja esta Llega a tocar una ¿Sabes qué? Me hago multimillonario ¡Opa! La primera La primera que cuesta 16 dólares Bien Para mí, para mí A ver, a ver, a ver, a ver ¡Opa! Segunda Para mí 7 dólares Y bueno La de él Un azul de 8 Toda saca Medio pelo Toca Igual, bueno Ahí me cogieron No, mirá Ya me pasaron a coger Boludo Opa, ¿y esa? No la creo la vi Ay, yo pensé que era Gara esa la que le tocó Al pibe SS A ver, a ver, a ver Ay, pasó una vez Que boludo Casi me da un infarto Le tocó una buena Al pibe SS Bien, esa es buena Están ganando por 20 dólares La veo complicada Remontarla Sabiendo que esta caja Cuesta cada una 4 dólares Rompiendo el anuel A ver, a ver, a ver Ay, no, no De la puta madre Creo ¡Opa! Bien, le tocó la green La green lemonade Últimas 6 cajas No, amigos 26 Anda, 7 culiar Boludo Últimas 4 No, mirá esa que le toca Boludo 40 dólares Para, boludo Última Y acá esa platita Para ellos, obviamente Acá esa platita Para ellos Chao Y bueno, obviamente Tenía que perder Alguna vez Se llevaron 287 dólares Última batalla 240 dólares De batalla Empieza con la caja signal Que es bastante tranqui O sea Muy tranquila Vale, no sé 3 dólares cada una Yo no la he analizado No sé si va a tocar Algo lindo acá Al que le toque una cara Le va a ganar Dale, dale, dale Dale, dale Ay, yo Mirá como me la mezquina La WP Parece que ripió La caja signal Bastante Bastante ¡Ahhh! Caja signal 50 dólares Para mí Bien Vamos a la signal La última caja Vamos a la reload ¿Opa? Bien, bien, bien No, no, no 72 dólares Le dio un M4 ¡Huequi! ¡Opa! ¡Opa! Bien M4 para mí Bastante nice A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Oh, no! Hyper bestia para ellos Bien, 72 dólares M4 para nosotros Bien, vamos sacando Bastante diferencia 120 dólares de diferencia ¡No! ¡No! Casi nos empatan, boludo Le dio un AK47 700 ¡Vos pa! W4 Nice Última ¡La máscara de todas! ¡La máscara de todas! ¡Sí! ¡Ganamos! 916 dólares 239 Nos costó la caja Ganamos 900 dólares A casa platita, gente Bueno, empezamos con 700 dólares Ahora vamos a ver cuántas skins tenemos Tenemos un total de 1241 Sumamos un profit bastante bueno O sea, hicimos como, no sé 500 dólares de profit Más o menos Y bueno, yo creo que Hicimos un buen Pero buenas batallas En nada Hoy fue un día de suerte La verdad que sí Con el PBCS hicimos un buen equipo Así que, gente No se olviden Código Shigo En K-Drop Si quieren tener la misma suerte Y siempre que hagan batallas Hagan con el PBCS Que trae buena suerte Hagan con el PBCS